Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Dever informa. El presidente de Kazajistán, Kasimio Mart Tokayev, autorizó el viernes a disparar a matar contra los manifestantes que protestan en varias ciudades del país. Y rechazó cualquier negociación con quienes calificó de bandidos con un claro plan de ataque. Los terroristas siguen dañando propiedades del Estado y privadas y usan armas contra civiles. He dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin aviso previo. El mayor país de Asia Central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias, tras una subida del precio del gas y se extendió a otras ciudades y sobre todo al Matí, la capital económica. Allí las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios, que han causado decenas de muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades. Estamos lidiando con bandidos armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. Son efectivamente bandidos y terroristas, así que deben ser destruidos. Eso será hecho en breve. Tokayev indicó que el orden constitucional había sido ampliamente restablecido en todas las regiones. Y agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por responder a su pedido de ayuda. Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados llegó el jueves a esta antigua República Soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales junto a las fuerzas de seguridad locales. En los disturbios fueron saqueados locales de varias cadenas de televisión e incendiadas la alcaldía de Almaty y la residencia presidencial. 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 700 resultaron heridos y unas 3.000 personas fueron detenidas. Al margen del alza de precios, el enojo de los manifestantes estaba dirigido contra el expresidente Nur Sultán Nazarbayev, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 a 2019 y que conserva una gran influencia. La ONU instó a todas las partes en Kazajistán a abstenerse de cualquier violencia. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.